Roberto Aulés se destacó sobre todo como escritor y actor en decenas de obras teatrales que fueron interpretadas por notables figuras de la escena nacional como Lola Membribes, Delia Garcés, Luis Medina Castro, Jorge Petraia y Julio López. Fue en el Teatro para Niños Juan B. Justo, donde Aulés se conforma como intérprete, como actor, como ser humano receptivo y sensible. Estrena a los 15 años sus primeras piezas con Enrique Agilda, con quien se inicia como actor, luego presenta recitales poéticos, teatraliza cuentos, poemas y, desde 1955, crea su compañía El Teatro de los Niños, que con actores profesionales presenta durante muchos años obras propias y de otros autores, especialmente de poetas como Nalé Roxló, Federico García Lorca y María Elena Wals. Dedicó su vida al Teatro para Niños. Cuando nadie creía en la existencia del género, Roberto le dio forma, lo pulió, moldeó a los actores como a Ariel Keller y se modeló a sí mismo. Hizo obras infantiles como Pinocho y el Abecedario. 1959. Historieta en dos actos, inspirada en la primera parte de Las aventuras de Pinocho, de Carlos Colodi y El sueño del rey bombo. 1959. De María Elena Wals, en radio, actuó en varios radioteatros, entre ellos Odisea de 1965 con Alberto Rodríguez Muñoz y Kibe. Stiff, y en el programa Galanterías junto a Roberto Galán Ambas en Radio Municipal. En televisión hizo La vida de John Barrymore en 1961 por Canal 9. Intervino en 1963 como autor en los temas y canciones Navidad para los chicos, que incluía a Coplas de Navidad o Coplas para Navidad, Zamba del Niñito, Vidalita de los Reyes y Tralala de Nochebuena.